Hola amigos, soy Irene Rubledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema de hoy es precioso. Además es un tema que nos ha acompañado buena parte de la vida. ¿Había una vez? Sí, así comienza. Érase una vez. Así comienzan los cuentos de hadas. Y ese es el tema de hoy. Pero vamos a hablar de su significado místico. Vamos a hablar de su significado espiritual. Érase una vez y había una vez. Una historia hermosa. Pero una historia disparatada. ¿Qué significa la luz, el poder mental, el conocimiento ancestral? Ahí está escondido un secreto o varios secretos. En un orden loco o en una locura ordenada. Una memoria. Una memoria ancestral que está escrita, pero en los tiempos remotos estaba en la voz de los magos. Cuentos de hadas. ¿Qué son los cuentos de hadas? Son memoria. Son memoria. Narraciones simples, no creo. Para niños, tampoco. Lo que pasa es que estas son unas historias muy, muy viejas. Y que desafortunadamente han sufrido un proceso. En su origen es esa memoria. No de este mundo material, sino de otras dimensiones y de otras cosas. Todos esos cuentos de hadas. Todos esos cuentos de hadas guardan esa memoria y esos secretos. Originalmente de las sagas. Atlantes, diría yo. Pero hace como unos 1500 años, 2000 años, esas sagas sufrieron una deformación. Y una deformación a causa de la mente de los seres humanos. Entonces le metieron picante, le metieron una serie de cosas, de picardías, casi que de doble sentido. De cosas que no había razón de ponerles. Y pasados los años, ¿qué pasó con estos cuentos? Que les quitaron toda esa picardía, toda esa cosa sexual, picante, fea. Y los simplificaron. Y es lo que contamos hoy. Y es lo que contamos hoy. Es lo que tenemos hoy. Casi que unos cuentos de hadas simples. Donde verdaderamente esa esencia mística se perdió. Se perdió. Y existen muchos críticos de los cuentos de hadas. Existen también gente que se han dedicado a hacer toda clase de análisis. Y de interpretaciones. Y resulta que si me voy a esos personajes. Que dicen que los cuentos de hadas son feos. Porque tienen ogros. Porque matan gente. Porque son espantosos. Porque hay asesinos. Porque hay un montón de cosas feas. Yo tengo que estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque verdaderamente los cuentos de hadas se desvirtuaron totalmente. Pero totalmente. Se convirtieron en unos esperpentos. Si vamos a compararlo. Con esa memoria y ese significado espiritual. Y del camino espiritual. Que debemos recorrer nosotros los seres humanos. Hay personajes supremamente interesantes. Digamos, cuenteros. No sé si se dirá zasgueros. El primero. Tolkien. Tolkien con su Señor de los Anillos. Él tuvo y fue un gran estudioso durante muchos años. Precisamente de las sagas Atlantes. Y mucho, mucho de toda su historia, de todo su cuento. Es esa memoria atlante. Hay que mencionar a Lewis. A Lewis lo conocemos por ese libro. Por ese escrito. Por esos cuentos de Narnia. Que recoge. Y son chismecitos. Los vórtices del tiempo. ¿Qué pasa con esto que yo les estoy diciendo? Que cuando nosotros tenemos esa información y volvemos a leer esos cuentos. Con una determinada óptica. Bueno, comenzamos a entender unas cositas bien interesantes. Carrol. Carrol con Alicia. Con las dos Alicias. Él habla fundamentalmente de la cuarta dimensión. Todos esos cuentos, persas, bellísimos, de las mil y una noches. Hablan de las dos vías. Del ego y de la energía. Hay que mencionar a Colodi o a Colodi. Con su cuento de Pinocho. Y ese cuento de Pinocho recoge todo el conocimiento del niño de oro de la alquimia. Los hermanos Green hicieron un trabajo espectacular que hay que reconocérselos. ¿Por qué? Porque recogieron esa memoria. La recogieron incansablemente. Se dedicaron a eso. Con un lenguaje de niños. Muy, muy de niños. Están también las grandes historias. Como los Nibelungos. Como la Eda. Como las epopeyas. La romana. La griega. Etcétera. Que recogen esos cuentos. Recogen esas sagas. Y hay que mencionar. Todas las tradiciones. Viejas de los pueblos. Aquí hemos hablado. De esas historias. Y hemos hablado también. De ese. De esa tradición. Sobre todo. Muy de los chamanes. Verdaderamente. Los cuentos antiguamente. Tenían un traspaso oral. Y aquí me tengo que acordar. Porque verdaderamente. En el norte de Rusia. En toda la parte norte. Y en el norte de Europa principalmente, bueno, aunque en España también está la costumbre, se narraban estas historias durante la comida o después de la comida. Y aquí me tengo que acordar de mi abuelo. Mi abuelo materno tenía esa costumbre. Nosotros comíamos y sabíamos que inmediatamente el abuelo nos iba a contar historias. Y miren, es una tradición que de pronto nosotros no sabemos, pero tiene origen en esa tradición oral de las historias. Y curiosamente mi abuelo nos hablaba de todo este tema místico. Y existen cuatro personajes maravillosos. Los primeros que tengo que mencionar eran los rápsodas. Eran unos clarividentes que se dedicaban a recitar de una manera prodigiosa toda esa memoria, todo lo que ocurría. Hablaban de todo el conocimiento. Impresionantes esos rápsodas. Después hay que mencionar a los aedos. Los aedos en su época eran como unos juglares. Que también cantaban la memoria. Contaban eso. Dentro de los celtas, otros señores importantes eran los bardos y pertenecían a los celtas. Eran unos personajes que recogían y contaban todas las cosas sagradas. Sí, tienen el mismo nombre de ese estado intermedio, bardos, pero así se llamaban. Después los vates. Eran unos poetas. Eran unos poetas adivinos. Y eran unos poetas que recogían, todos ellos, guardaban y difundían, guardaban y difundían todos estos secretos. Estamos hablando de miles de años atrás. Y verdaderamente la escritura comenzó hace unos tres mil años. Y en esa época se guardaban como unas pisticas. Se escribían unas noticas. Verdaderamente la cosa se aceleró hace como mil años. Y estamos hablando de sagas que definitivamente, aunque me digan que estoy, vea, un poquito como loca, son atlantes. Son atlantes. Entonces, imagínense y dimensionen los tiempos. Cuentos de hadas. ¿Cuáles son las fuentes de los cuentos de hadas? Inicialmente hay que mencionar el Panchatatra. Panchatantra de India. Ese Panchatantra de India, escrito en sánscrito, está lleno de fábulas. Lleno, lleno de fábulas. Y son una enorme fuente de los cuentos de hadas. Hay que hablar del lindo maestro Lietzzi. Y ese es un título que se lo ganó y que lo honra. Precisamente por sus palabras, por su forma, por la manera en que lo dijo, la elegancia, todo. Y ese lindo maestro Lietzzi recogió y tiene que ver con todos los cuentos del Tao. Todos sabemos que las mil y una noches tienen un origen persa. Y estaba escrito en idioma avéstico. Y aquí hay algo que yo quiero decir. Sí se puede ver la escritura, los dos idiomas, el avéstico y el sánscrito. Aunque son idiomas distintos. Se ven que el origen es el mismo. Es lo que pasa un poco con el inglés y el alemán. Uno los oye y parecen dos idiomas casi que enemigos. Y resulta que no. Son dos idiomas que tienen el mismo origen. Y lo mismo pasa con este idioma sánscrito y con el avéstico. ¿Dónde encontramos también ese origen? Entre los celtas, entre los griegos, entre los romanos, entre los judíos. Comenzamos a ver los cuentos persa y suenan igual a los de los Tao y los de los Tao. Aunque son los más separados, los distintos, entre comillas. Comenzamos a ver las similitudes y la profunda relación que existe entre unos y otros. Y venimos desde un tiempo muy remoto de la India, del Tao, de los persas, hasta ahora. A los griegos, a los romanos, a los judíos. Aquí cerquita. Perdón. A los griegos, a los judíos, a los celtas. Es lo mismo. ¿Qué es una saga? Una saga es la memoria oral de una historia sagrada. Antiguamente, en la época de los druidas, de los celtas, existían unos personajes impresionantes que eran unos maestros con unas misiones místicas específicas que son los escaldos. Los escaldos, guardadas las proporciones, eran unos periodistas de su época. ¿Y por qué digo periodistas? Porque a ellos no les contaban. Ellos estaban presentes. Cuando hacían magia, cuando ocurrían cosas, cuando había acontecimientos, estos escaldos estaban ahí. Eran testigos presenciales y recogían esa memoria. Además, los druidas les decían, tienes que decir esto, no se te olvide esto. Entonces, para nosotros, esos escaldos, pues deben representar como los periodistas de ahora. Que cuando pasa algo, un periodista de guerra, por ejemplo, está ahí y hace la narración. Y es una cosa presencial. Estos sagas, ¿dónde están? Mayoritariamente. Cada vez que uno piensa en sagas, automáticamente piensa en Islandia. Y en Islandia, ¿por qué? Porque Islandia es un recinto que no es el que es ahora. Donde quedó después de lo que pasó con la Atlántida. Donde quedó recogida mucha de esa memoria y mucho de ese conocimiento y mucha de esa historia sagrada. Donde también participan las islas británicas, Alemania, los países nórdicos, Groenlandia, el norte de Rusia. Todo está ahí. Y todos son países, una zona enorme, donde quedaron y se guardaron y se difundieron y comenzó ese camino de lo que hoy conocemos como cuentos de hadas. Cuentos como Odín, como el martillo de Thor. Cuentos donde había ogros. Y los ogros, ¿qué son? Normalmente en los cuentos de ahora, son unos personajes grandotes, fuertes, feos. Y resulta que los ogros representan esos gigantes de la época de la adaptación. Y esos ogros que roban niños y que hacen un montón de cosas feas, como les decía al comienzo de los críticos de los cuentos de hadas. Esos ogros viven en troleboten. Curiosamente, cuando decimos la palabra troleboten, en todos esos países del norte, todo el mundo sabe que es el sitio, las cuevas del polo, donde vivían los trolls de troleboten. Esos ogros, esos gigantes, que verdaderamente fueron los gigantes iniciales de la adaptación. Posteriormente, estas sagas fueron cristianizadas. Y se incluyeron la vida de los santos ahí. Porque las sagas originales son celtas y vikingas. Y en esas sagas originales siempre se tocan temas sobrenaturales. Por ejemplo, la Eda es una saga original. Lo mismo que algunas epopeyas, pero del norte. Y esto hay que remarcarlo. Dentro de este tema, también hay que hablar de varias cosas. Existen, por ejemplo, las sagas de los tiempos antiguos, que están recogidos, están guardadas, son las sagas originales. Y están ahí, en Islandia, en las Islas Británicas, en toda esta zona. Las sagas de los tiempos antiguos. Ahí se habla de los reinos. Y los reinos son los distintos cuerpos en las distintas dimensiones. Ahí también se habla de las hadas. Y las hadas son las facultades. El dragón es el ser. El ogro, ya el ogro, es o el ego, o el que vive en Trolebotten. El visitante, el que llegó. Y existe una coincidencia atlante, con todos estos cuentos de hadas. Y una relación muy curiosa. Sumeria quedaba, más o menos donde es hoy en día, Irán-Iraq. Y Lablan, era el norte de Rusia, arriba. Ahí hoy en día existe Lablan, que está entre Rusia y Finlandia. Y curiosamente, ellos pueden transitar entre un país y otro, con cierta libertad. Son muy respetados. Y tienen mucho de ese conocimiento, mucho de la memoria. Mucho de esa historia sagrada, de nosotros mismos. ¿Cuál es el mensaje real de los cuentos de hadas o de las sagas? Que esto, esta tercera dimensión, es una ilusión. Y que existen otras dimensiones. También habla de poderes mentales, de facultades impresionantes. Los cuentos de hadas, las sagas, son el archivo secreto de la memoria de las estrellas. Nosotros no somos de aquí. ¿Y quiénes han guardado? Mayoritariamente eso. Bueno, el primero que hay que mencionar es a Pejó. Pejó, porque Pejó tuvo o escribió ese cuento bellísimo de la bella durmiente. Y la bella durmiente verdaderamente, verdaderamente, es la bella durmiente del coxis. Habla de esa energía dormida. Tiene profunda relación con la energía. Lo mismo que el cuento de la reina de las nieves, de Anderson. Hay una relación con Kundalini. Y hay una cosa de Pejó que hay que contarla, que hay que decirla. Él tuvo, por ser noble, y precisamente tuvo acceso, a muchos escritos, a muchas bibliotecas. A muchos archivos en todos los castillos de Loa. Y también en esa bohemia de antes, estoy hablando, de la República Checa. Y escribió una recopilación, Cons d'Antane, Cuentos de Antaño. Es casi que una obra maestra de este maravilloso cuentista que fue Pejó, precisamente recogiendo y guardando esa memoria. Historia interminable de Michael Linde. Creo que a todos nosotros siempre nos ha encantado esta historia. ¿De qué habla esa historia interminable? De la energía de Shakti. Habla del cambio mental. Habla de las dos vías. Dickens. Con su cuento de Navidad. Acordémonos de ese señor Scrooge. Ese avaro. Este cuento es una retrospectiva de su vida. Donde nosotros podemos entender desdoblamiento, porque lo hay. También puede haber muerte. Pero en este caso, hay esa retrospectiva donde se habla del ego y del bardo. Porque en este cuento vemos las dos cosas y es espectacular. Miren, uno de estos cuentistas famosísimos, que ya lo mencioné, tal vez el más criticado, el más, no sé, insultado, vilipendiado. Porque de Carroll se dijo que era drogadicto, que vivía lleno de enredos, porque saca a un gusano fumando en el cuento y una serie de cosas. Y resulta que Carroll no fue nada de eso, pero absolutamente nada de eso. Él escribió un registro maravilloso de la cuarta dimensión, de cosas que ocurren. A los cuentos de él, hay que ponerle atención, porque es maravilloso, todas sus paredes curvas, sus personajes. Por ejemplo, Humpty Dumpty. Humpty Dumpty es un huevito que está sentado allá en la paredilla, en la muralla. El huevito tiene una simbología perfecta del aura. Pero perfecta. Disney. Disney, hay que hablar algo muy bien de él, porque él también se dedicó a que esa memoria no se perdiera. Pero hizo algo similar a lo que hicieron los hermanos Green. Y es que dejaron las cosas muy simples, muy planas. Esa esencia mística de la época de los Atlantes. Con las deformaciones de hace unos dos mil años, con la escritura real hace mil años, y con la simpleza. Pues la cosa se perdió. Se perdió. Ahora, ¿cuál es el propósito de érase una vez? El propósito es precisamente que nosotros olvidamos nuestro mundo interior y que es importante recoger esa memoria. Queridos amigos, el azul es el símbolo del alma o del ser. Recordemos que el ser está pegado en ese tejido a nivel superior en el cosmos. El ser es el padre. Y en su primer desdoblamiento es el alma. Y ese azul lo representa. Otra cosa que nosotros vamos a encontrar permanentemente en los cuentos de hadas, al igual que el budismo, son los números. Siempre presentes. Los números, los números, los números. ¿Por qué? Los números, los arcanos mayores, los veintidós caminos. Hay cosas que tienen profunda relación. Y colorín colorado, por hoy, este cuento se ha acabado. Porque hemos perdido la memoria. Y queridos amigos, quiero invitarlos a que se suscriban. Quiero invitarlos a que entren a la página www.hildastrauss.com Ahí van a poder leer acerca de estos temas. Inclusive busquen, hay algunos significados o interpretaciones de la simbología de algunos cuentos de hadas. Definitivamente, infórmense un poquito más acerca de la espirulina. Y les tengo una noticia que para mí es fabulosa. Ustedes ya pueden encontrar a través de Amazon Music o Apple Music Todo el segundo CD de mantras Que se grabó y salió hace poquito Donde hay siete mantras impresionantes Para oír, para meditar Con una música espiritual, Muy, muy especial Con una afinación mística No es un mantra ahí con cualquier sonidito Es un trabajo Producido en Colombia En Israel En China En India En Serbia En Polonia Y otros países Que tiene de especial también Que tiene un objetivo único y principal Lograr sonidos de impacto consciente Y cuando ustedes lo escuchen Van a ver Que se van a sensibilizar Hasta la próxima Gracias Gracias